Hola que tal chicos como estan todos ustedes estamos para un nuevo video les saluda splonter y bueno en esta ocasión vamos a traerles a ustedes lo que es un nuevo truco multi hat para dragon city vamos a obtener con esto lo que es comida vamos a obtener también oro vamos a obtener también lo que son gemas y también vamos a obtener dragones y también vamos a obtener aumentar la fuerza de los dragones con las 3 estrellas estamos aquí para reclamar el bono diario veramos que nos puede darnos vamos a esperar un rato vamos a darle click aquí nada mas nos ha dado 5000 de oro exactamente nos ha dado nada vale vamos a empezar lo que es con este hat tengo 123662 de gemas y se acuerdan que se han desbloqueado 2 islas para mejorarlas para poner mas habitat a algunos se le ha liberado 3 a mi se me han liberado solamente 2 vale así es que vamos a irnos a esta pagina web que les voy a dejarles a ustedes en la descripción del video para que puedan acceder a ella ya saben que he estado dejando lo que son mis los lines en mis paginas para que puedan obtenerlo mucho mas facil también vale aquí vamos a hacer este hat con proxy tenemos dos listas la proxy list 1 y la proxy list 2 abrimos la proxy list 1 vamos a encontrar proxy acuérdense aquello a lo que solíamos hacerlo hace dos años hace un año y medio que solíamos hacerlo con proxy bueno ha llegado también estos hats para hacerlo con proxy vale y yo les voy a platicarles como como es cuando entren a esta pagina web nos vamos a la sesión de ip vamos a encontrar todas estas ip y vamos a copiar primero la primera islera los números que están de primero vamos a leer dos puntos y colocamos los segundos los segundos números de seguido de los puntos y ese va a ser el próximo primero el primero luego dos puntos y luego copiamos lo que es el segundo 8080 de seguido están unidos mediante dos puntos esta es la forma el ejemplo de como ustedes deben ubicar lo que es el próximo copiamos todo esto y lo vamos a copiar en ese proxy vale lo vamos a copiar y lo vamos a pegarlo allí puede que les salga algunas palabras como por ejemplo tienen que darle clic en la caja blanca para que le lea el proxy y ahí les va a indicarles si está bueno o está malo el proxy que acaban de colocar le puede salirle good le puede salirle bad le puede salirle que input other proxy o sea que coloquen otro proxy si les sale bad es que es malo deben de colocar otro la única forma que les sirve es que les salga good vamos a encontrar ahora nuestra user id que viene siendo nuestra feo id ustedes saben colocar ya buscar estos datos control más f colocamos sesión id copiamos estos números y los vamos a pegarlo exactamente donde dice sesión id vale lo coigan de forma correcta por último debemos de colocar lo que es el captcha en el en este caso 98 16 y seleccionamos el hack que queremos ya sea gemas ya sea oro ya sea experiencia el rando de oro comida y experiencia los huevos o aumentar las estrellas de los dragones que tenemos en nuestras hábitats vale en mi caso voy a seleccionar lo que son el rando de 3 gemas para que ustedes vean para que ustedes vean que si que si funciona este hack y vamos a intentarlo acuérdense del proxy espero que lo hayan entendido copian primero el primer número luego dos puntos y el segundo número seguido de los dos puntos vale está procesando lo que es este hack a los tres acciones el hack se va automáticamente a recargar para que no los bane se han podido cuenta que me ha dado las gemas de 123.662 tengo ahora 123.665 escogemos ahora oro alimento y experiencia colocamos el captcha y damos por último en submit action esperamos otros segundos más para que el hack funcione les recomiendo que si hace uno de gema hagan otro de random de comida de oro así para que no les banen rápidamente como se han dado cuenta ha mandado los 25 millones de 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 oro ha mandado también comida y mandado también lo que es experiencia como les indique se recarga la página para que vuelvan a colocar el captcha y otra le van a darle submit con el mismo proxy no tienen necesidad de irlo a buscar vale vamos a recargar el juego para que vean que si funciona este hack que si está funcionando mientras que carga el dragon city quiero decirle que si te ha gustado el vídeo por favor dale like vamos a hacer que este vídeo llegue a más de 300 like porque se lo merece dragon city en nuestro juego preferido y también les digo que si quiere más información de monster league de dragon city acerca de los monstruos niveles 1 al nivel 130 porque estamos ahora con el monster land o quiere más información de este nuevo evento motelán emo se lege suscríbete al canal porque vamos a traer toda esa información en este canal también de dragon city los trucos y todas las islas de los dos juegos más importantes de social point vale también estaremos montando class of clan y class royal como siempre y como se pueden dar cuenta tenía 123 mil 662 ahora tengo 123 mil 665 de gemas y más oro y más comidas que antes así que así funciona el truco verdad está en la descripción del vídeo el link accede a él disfrútalo gózalo dale like al vídeo suscríbete al canal porque todo lo que aquí montamos es real si funciona si funciona para todo y ya sabes te esperamos en otro vídeo se despide pronto chao chao